Ahora, dos bolas, mano derecha, sí. No he hecho ni lo ha seguido. Eh, da igual. Ana, al de cinco dentro fuera que una mano así. No, no, no. De dentro fuera... O sea, así. De dentro fuera. Es que no... No, no. Una mano a la derecha. No, no, solo mano a la derecha. No, no, solo mano a la derecha. Y, eh, ha hecho la mano izquierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahora con la mano izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la mano izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Ahora con la izquierda, igual, pero con la izquierda, igual, pero con la izquierda. Bueno, tú. Bueno, ay, perdón. No me promet Discover. Con la otra mano, ¿no? Sí. Pero escúchame, lo del lanzamiento alternativo cũng lo está haciendo a la izquierda. Bien, la lanza y te la pasa en la otra. No, tiene que lanzar otra. Tres gols. Con las tres. No, pero cae en el suelo. Vamos, vamos. Ahora dos bolas con la nariz. Venga, Marcos, que solamente hayan dos intentos, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Con la mano izquierda. ¿Qué te han hecho el llevado? Unas cosas de fuerza, en plan aprieta en un cachorro y ya está. ¿Pero dónde es? En la sala de los micrófonos. Ahora con las tres golas. Alternativo. Javi, salte de plano que si no, no se va a ver a él con sus ejecuciones, que se tiene luego que ver. Ahí puede estar perfectamente. ¿El qué es? Lo del pico adentro, afuera. Así es. Kelly, pero la tienes que coger con la otra. Vale. Ahora, con la mano derecha, una bola, botando. Pero es que el seguido no lo puede afectar, si es muy complejo. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A mí no me sale así. No tienen acción. Dos bolas en la misma mano, arriba, abajo. Cuando falleis, la izquierda. Pues, claro, si hace dos fallos. Por la izquierda. Madre mía. Buena, 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 madre. Tres bolas. Calvoso. 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 Dos bolas. Dos bolas, una en cada mano. Columna. Con los pies más juntos. Con las dos, rebotó el tema, cambiando. No hay problema en los dos. Vamos. Ahora con la mano derecha, de fuera a dentro. ¿Tú has hecho esto ya? Con la derecha, de fuera a dentro. Sí, pero es que está imposible. Échate más para esta mano. Es mano. Dos bolas en la mano derecha. Lo estás haciendo en el suelo. Bueno, lo puedo hacer bien. Vamos a poner aquí en el suelo. Por la izquierda. Mira, Ana. Sí, sube de los lados. Es mucho más fácil si te subes de los lados. Ahora con tres. Bueno, y ahora voy yo. Dos bolas en la misma. Ya está. Ya está. Sí. Y tenemos que empezar desde primero, ¿no? Sí. ¿Has hecho uno o dos? Mira, es uno. En dos. Y en nueve no se abre. En dos. Si haces tres. Dos bolas. Una bola cada mano. ¡Ah! ¡Ah! ¿Vale? ¿Vale? No, no. No, no. No, no. Empezamos, Belén. Primer ejercicio. Una bola en cada mano. Lanza en columna y lo coge. Vete para allá. Vale. Puedes ver bien allí en el lateral o en frente, como tú quieras. Pero yo aquí no se lo puedo quedar. Sí. Vamos, la bola en cada mano. Sí, gracias. A ver. Qué buena. Ay. Es que le duele. ¿Veis? Es que fuera, ¿verdad? Sí, ahora. Sí. Vale. ¡Vale! 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 ¿Se va a andar, no? ¡Vale! 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 Creo que treinta. ¡Vale! 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 Cuando termináis, es que el nativo. ¡Vale! No, sesenta, sesenta. ¿Sesenta? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Se, vean la pierna entre los años y siquiera sueldorum aplicae, ¡Vale! ¡Hejece! ¡Hasta! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Adiós! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pasamos al siguiente. Ahora con la izquierda. ¡Suscríbete al canal!